El caso es que todos hemos esperado una carta de un rey. Es más, si por yo entendemos no esa personalidad externa, periférica, convencional que se ocupa en los negocios, en la política, en la lucha social, si por yo entendemos el núcleo profundo e íntimo de nuestro ser, bien podemos decir que no hemos hecho en la vida otra cosa que esperar esa carta inverosímil. Lo demás que hemos hecho ha sido la faena impuesta por el medio. No éramos nosotros en ella los protagonistas, eran los demás, las cosas, los otros hombres, quienes operaban en nuestra vida. De cuando en cuando, en horas de ocio o de extrema congoja, veíamos con superlativa sorpresa que de lo más hondo de nuestra persona salía nuestro verdadero yo. Y que este yo era un niño, un niño incorregible, un pequeño cazador de mariposas, voluntarioso e indomesticable, que siempre esperaba lo absurdo, y a la vez sentimos, señora, que sólo lo que este niño interior desea lograría satisfacernos por completo. Esto no es una manera de decir, sino una verdad literal. Lo que ocurre es que nos da vergüenza hablar de ello, porque al hablar es una de nuestras actividades sociales, de aquellas que nos sirven para fingir ante los ojos del prójimo hostil una fisionomía ventajosa. Por esta razón callamos todas esas pueriles esperanzas de mágicos acontecimientos que, sin embargo, son el último resorte de nuestra existencia. Somos poco leales con nosotros mismos y gravemente ingratos con nuestro niño interior. Él es, él es quien empuja nuestros días, llenos de desazón e insuficiencia, con el aliento caliente de sus fantásticas esperanzas. Sin él, señora, diez veces en la jornada nos tumbaríamos vencidos al borde del camino, como el can reventado. Pero nuestro amal íntimo espera siempre su carta del rey. Todos los grandes espíritus han sabido escuchar, por debajo de los ruidos exteriores de la vida, la alegría y el llanto del niño que llevamos dentro. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos, con estas palabras de José Ortega Zed, recordándonos la importancia de la figura del niño interior. Señor, damos inicio a este episodio en el que queremos tratar y discutir una de las grandes obras de la literatura universal, que es El Principito. Y está conmigo Javier. Hola, Javier. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Para comentar esta gran obra que nos ocupa en esta ocasión. Quisiera empezar por este detalle tan importante que representa la obra, ¿no? Que está construido, es un relato que está construido para contarnos el encuentro que tiene un personaje, el narrador de la obra, con un pequeño niño bastante peculiar y que de alguna manera nos lleva a nosotros los lectores a desafiar la idea que tenemos de lo que significa la vida y de lo que significa algo así como que ese niño interior con el cual nos hemos desvinculado en muchos casos y al cual nos invita este libro, pues un poco a regresar, a comprender y a escuchar de alguna manera. Sí, en efecto, ¿no? El relato de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, Le Petit Prince, pues es un, digamos, primero que es un relato espléndido, ¿no? Una de las grandes obras maestras de la literatura universal y en efecto, ¿no? Este es un libro bastante revelador, iluminador, en el sentido de que nos regresa al vínculo que hemos perdido, ¿no? Con el niño interno y en ese sentido, pues me gustaría leer la dedicatoria que me parece bastante reveladora, ilustrativa, ¿no? También del propósito, digamos, de este libro. Está dedicado a León Bert. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede entenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Necesita ser consolada. Y si todas estas excusas no son suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue una vez. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Bert cuando era niño. Sí, es tremendamente revelador esta dedicatoria de que el texto está dedicado a, digamos, quizá no de forma literal, pero sí de forma simbólica, pues, a repensar la niñez a través de este personaje que es el príncipe, ¿no? O el príncipe, claro, por supuesto. Es ese evento donde todo nos parece inusitado, donde despertamos todos los días y nos llenamos de asombro. Exacto. Es como, de alguna manera, lo interesante de la infancia, de una infancia gozosa, cabe aclarar, pues, es la condición tan específica que permite vivir. Es decir, una infancia gozosa en el que el niño es capaz de despreocuparse de sí mismo y de ocuparse de satisfacer sus fantasías, sus anhelos, sus curiosidades. Pues, eso caracteriza no solamente una edad, como dices, sino un tipo de mirada ante el mundo, un tipo de comportamiento, una forma de instalarse ante la realidad, que luego, por condiciones materiales, es tremendamente difícil de hacer y inexorablemente se convierte o nos atosiga, por decirlo así, a una instalación en el mundo diferente, que ya es prácticamente incapaz de recuperar ese asombro inicial, por decirlo así. Pero cabe aclarar que, por desgracia, ese estado de infancia, que podríamos pensar que es exclusivo de esa edad, pues, en todos los casos, no es, por decirlo así, una vivencia efectiva para todos los que están en esa edad. Y eso es quizá una de las partes amargas o tristes, pero que nos revela que, en todo caso, la infancia o este modo de vivir la propia niñez, se trata más de una actitud, de un comportamiento específico, de una forma de mirar el mundo, y no tanto de una específica situación etaria o de otro tipo de características. Es decir, en ese sentido, podríamos pensar que el texto, en general, es una especie de soliloquio que tiene el propio personaje, el narrador, perdón, con el personaje principal, que es este, el principito, ¿no? Que eso es una hipótesis de lectura que me gustaría verificar luego, que en mi opinión se trata, efectivamente, de un diálogo interno que está teniendo el propio Antoine, Antoine, perdón, y que, de algún modo, el principito y el narrador, el aviador este, que se estrella en el principio de la novela, pues, se tratarían del propio Antoine, digamos que desdoblado, en estas dos figuras narrativas, que conviven de una manera interesante. Sí, claro, este, en efecto, ¿no? Podemos extrapolar el personaje del aviador a la vida real, ¿no? Del autor, porque comparten algunas experiencias similares, ¿no? Bueno, y en ese sentido, me gustaría introducir esta cuestión de, si bien tenemos la representación de la infancia, un estado, ¿no? Como un evento, este, de la experiencia, digamos, de la niñez, por otro lado, tenemos al adulto, ¿sí? Y en ese tránsito de la infancia a la adultez, pues, el adulto se va despojando de toda la mirada de inocencia que alguna vez tuvo, del asombro que alguna vez tuvo, y, porque se va instalando en el mundo que nosotros denominamos mundo real, pero que, precisamente, ¿no? Lo que tú apuntabas, pues, nos atosiga el mundo material y el vínculo que alguna vez tuvimos, no sé si llamarlo con el mundo espiritual, que es ese mundo de la infancia, pues, se va perdiendo, ¿no? O incluso se rompe, ¿no? Nos olvidamos de lo que alguna vez fuimos y, este, pues, nos llenamos de preocupaciones, de inquietudes, de insomnios y enfermedades. Entonces, hay esos dos polos, ¿no? El adulto y el niño. Y en ese sentido, pues, el aviador es un hombre adulto que ha tenido un accidente en el desierto del Sahara y, pues, tiene provisiones para ocho días, ¿no? Entonces, está bastante, bueno, la crítica menciona, ¿no? Que es una situación bastante simbólica el hecho de que esté en un límite el personaje el aviador en peligro de muerte y que en ese momento tenga un encuentro tan significativo con este personaje, con este ser, que no sabemos de dónde salió, ¿verdad? Mientras el aviador tiene necesidades físicas, corporales, materiales, el principito pareciera que es un ser etéreo, no se ve preocupado por el agua, por el alimento. Sí, en cambio, lo primero que... No está ni cansado, ¿no? O sea, no sude siquiera. Sí, y sí, en cambio, lo primero que... Las primeras palabras que le dice al aviador es que le dibuje un cordero. Le da una orden. Claro, y en ese sentido también se nos revela ese hecho de una necesidad de él, ¿verdad? De tener un cordero. Mientras que el otro, el hombre, el adulto, está en una situación límite, el principito quiere un cordero. Claro. Sí, y eso creo que es un detalle tremendamente importante, ¿no? Esto que mencionas de que el contexto nos demandaría un relato completamente distinto, ¿no? Es un relato de supervivencia, de extrema necesidad, de angustia terrible que debería de pasar este personaje. Y sin embargo, lo que ocurre es que logra la suficiente compostura el personaje del aviador, del adulto, como para dormir la primera noche después de haberse accidentado. Y al despertar, es cuando en ese despertar que ocurre debido al llamado que le hace el niño, aparece la figura del principito. Y es una simbología tremendamente interesante la que se nos dibuja en ese contexto. Sí, 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 sí. Es decir, primero el hecho de que fue capaz el aviador de contener, por decirlo así, la angustia y el miedo y la posible desazón de la situación en la que estaba. Y luego cómo el principito, como niño, logra desinstalarlo por completo de esa situación de desesperanza terrible. Y lo hace a través de un llamado, de una orden, de un carácter eminentemente de necesidad. Pero a algo que es totalmente ajeno a la situación. Es decir, algo totalmente absurdo podríamos pensar. Sí, por lo ingenuo, pareciera absurdo. Podría parecer, y es una actitud que, por desgracia, cualquier adulto haría a un lado a ese niño y le explicaría la situación tan compleja en la que están. Y evitaría, por decirlo así, obedecer esa orden o necesidad que tiene el niño. Pero justo esto es lo que nos adelanta el autor con la dedicatoria. Que dice, es necesario instalarse como un niño para comprender la arbitrariedad, por decirlo así, de la ilusión, de la fantasía, de toda esta manera esperanzadora y luminosa de ver incluso una situación tan desesperada como estar en medio del desierto sin oportunidad de sobrevivir. Entonces, no sé, me parece tremendamente simbólica este primer encuentro que es las primeras páginas de la novela y ya se nos muestra cómo el autor nos está revelando el tipo de actitud tan completamente rompedora ante la condición material que implica el instalarse como un infante, como un niño ante la vida. Que implica, insisto, ser desde un punto de vista externo totalmente loco, arbitrario y no ser consecuente con las condiciones materiales que se están desarrollando. Sí, sí, porque recordemos, el aviador lo menciona, el narrador. Esta es una experiencia, nos dice, que tuvo hace seis años, ¿verdad? Apenas está recuperando, digamos, esa parte de la historia que tuvo esa experiencia tan fuerte que lo marcó de por vida y es bastante, como dice, simbólico el hecho de que, bueno, para empezar el aviador está dormido y despierta con la voz del principito, ¿sí? Y también nos menciona y tiene que ver con esta parte luminosa que tú señalas, pues está amaneciendo, ¿verdad? Y eso nos remite a ese plano simbólico de la iluminación, ¿no? Del despertar de la conciencia y en el hecho de que están, dice él, está varado a mil millas, ¿no? De la civilización, o sea, está completamente aislado en el desierto. Y eso me recordó lo que simboliza también el desierto en los relatos religiosos, por ejemplo, en la Biblia tenemos, pues el hecho de que Jesús se fue al desierto, ¿verdad? Cuarenta días, cuarenta noches, y es donde tiene esa experiencia, ¿no? Consigo mismo, pero también hay un relato medieval. También quiero aclarar que en ese viaje, en ese exilio al desierto que hace el propio Jesús en los evangelios, se narra que tuve un encuentro, no con un niño, sino con el príncipe de este mundo. Exactamente, sí, sí, sí. El satanás, ¿no? Entonces, ahí hay un paralelismo interesante, pero en el otro extremo de la situación. Y me parece muy oportuno de su intervención, porque sí, exactamente, pues, es, digamos, el otro, la otra parte, ¿no? El lado luminoso, ¿no? Diametralmente opuesto a lo que nos cuenta esta historia. Exactamente, sí. Y, bueno, decía que hay un relato medieval, hay muchos relatos medievales, ¿no? Pero a mí me recordó uno, el relato de Santa María. Pero, perdón que insista con este paralelismo, pero es que apenas caí en él, ¿no? Y sí, el hecho de que, este, en los evangelios Jesús se encuentra con el príncipe de este mundo, y ese es Satanás, y en este texto, el niño es el príncipe de un asteroide, ¿no? Es decir, de un mundo ajeno, distinto a este, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay más paralelismos de los que apenas me doy cuenta. Se pudiera explorar esa parte, ¿verdad? Porque vivir en un asteroide, pues, nos remite también a esa parte celestial, ¿no? También, exacto, sí, claro. Y, bueno, el relato de Santa María egipciaca, que es una obrita de la Edad Media, donde este personaje María de Egipto, pues, es una pecadora. Y, en una ocasión, pues, se transporta, decide cambiar de vida, bueno, no cambiar de vida en ese momento, sino que sube a un barco que va hacia otro lugar, y se embarca en él, y se prostituye, y tiene una vida muy, este, pues, llena de inmoralidad. Sí, pero, después, ella tiene una experiencia muy reveladora que la conduce a cambiar, este, su vida, y se retira al desierto, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos de recordar, ¿no? En la Edad Media, pues, el ascetismo fue una de las prácticas recurrentes, ¿no? Aislarse, refugiarse, y en ese sentido, pues, María egipciaca se retira al desierto, ¿no? Y me recordó el hecho de que el aviador esté, tenga este accidente en pleno desierto, y viva esta experiencia con el principito, ¿sí? Sí, sí, creo que eso que mencionas de que el desierto simboliza, pues, en muchísimos relatos y en muchísimos contextos, temas sobre la soledad, por ejemplo, esto me recuerda particularmente el hecho de que, pues, la filosofía existencialista, en general, ha explorado mucho este hecho, ¿no? De la soledad humana, que no es una condición contingente o esporádica que podamos llegar a parecer, sino que es constitutiva de nuestra propia experiencia humana. Es decir, la soledad es un hecho. Es decir, estamos solos con nuestra soledad, valga la redundancia. Es decir, estamos solos en nuestra intimidad egológica, por decirlo así, en nuestros pensamientos, y esa soledad constitutiva que nos caracteriza como individuos es irrenunciable. Es decir, no podemos renunciar a el hecho de que somos, por ejemplo, agentes que somos responsables de nuestras propias acciones, que somos libres, y ese hecho irrenunciable nos, de alguna manera, nos deja en una situación de soledad, de desconexión constitutiva, que luego tratamos de algún modo de remediar a través de los esquemas sociales y demás. Pero esa soledad característica y fundamental de la vida humana, de algún modo, es, insisto, es el fondo sobre el cual se desarrolla, de alguna manera, la trama de la vida de los individuos. Y esto resulta tremendamente interesante porque ese hecho podría, en muchos casos, significar que, según lo que interpretan algunos de estos filósofos, de que estemos constantemente huyendo de esa propia realidad en la que estamos solos. Y huir eso significa, pues, simplemente no hacernos cargo de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, de algún modo, no estar dispuestos a estar solos, y estar huyendo de nuestra soledad constitutiva, ¿no? Entonces, de algún modo, disponerse y abrirse, por decirlo así, al desierto constitutivo de la vida humana, a esa soledad, de algún modo también nos prepara, y esto es, creo, el detalle curioso, nos prepara para estar acompañados de alguien. Claro. Es decir, la compañía y la soledad, en este sentido, se requieren mutuamente, en el sentido de que no pueden ser sustitutivas, sino que son mutuamente necesitadas. Es decir, solamente puede estar en compañía de alguien, alguien que en principio sabe que está solo. Sí, me parece bastante acertado tu comentario, ¿no? Porque efectivamente es lo que ocurre en la historia del principito, ¿no? El aviador que se encuentra solo, aislado, como dijimos, en esa experiencia límite de supervivencia. Y el principito, en ese sentido, pues simbolizaría también ese ser interno, ¿no? Que todos tenemos, pero que hemos suprimido el diálogo, ¿no? Con esa parte nuestra, que pudiéramos decir, es nuestra conciencia. Hemos dado saltar intro, ¿no? Saltar publicidades. Sí, y en cambio, pues nos refugiamos, como dices, ¿no? En el mundo material, el mundo social. Sin embargo, lo que, bueno, la lección creo que nos dice, o cada quien, ¿no? Cada lector creo que pudiera sacar una lección, una conclusión. Pero por lo menos para mí, la lección es esa, ¿no? Aprender a vivir consigo mismo, y al mismo tiempo crear un vínculo con los demás, ¿no? Y ese es el vínculo que establece el aviador con el principito, ¿no? Y bueno, ya adelantándonos un poco de la historia, pues está el vínculo que el principito tiene con su rosa, ¿verdad? Que al principio él no comprende esa relación amorosa, digamos. Él piensa que su rosa en el planeta donde vivía, en el asteroide donde vivía, pues era única. Y mientras que, porque tenía rosales, ¿verdad? Pero un día aparece, germina una planta, una semilla germina, y brota una rosa, ¿no? Una flor. Y para él la rosa esa, pues es única, ¿verdad? Pero cuando viaja a la Tierra, después de seis viajes, el séptimo es en la Tierra, viaja por varios asteroides, ahorita vamos a comentar quizá, ¿verdad? Todos los viajes que... Los personajes que encuentran. Así es. Pero cuando llega a la Tierra, pues se da cuenta que hay miles de rosas como la suya, entonces se desilusiona y llora, ¿verdad? Y no comprende que esa rosa, para él que era única, pues es igual que las demás, ¿sí? Hasta que tiene el encuentro con el zorro. El zorro en este sentido, pues vendría a ser como un maestro, ¿no? Un sabio. Y no es casual, pues, que haya elegido la figura, ¿verdad? El animal este. La astucia, ¿no? La astucia, ¿no? Que normalmente representa el zorro. Y el zorro es el quien le va a explicar, ¿no? Que para tener un vínculo con alguien, pues es preciso tener una relación de correspondencia. Domestícame, le dice él, ¿verdad? Para ser tu amigo. Entonces, en ese sentido, pues, creo que la lección, insisto, es aprender a vivir consigo mismo, reconciliarse con uno mismo, vivir en diálogo interno, y a la vez crear un vínculo, ¿no? De amistad y de amor hacia los demás. Y en ese sentido, también, bueno, viene la palabra, un pasaje, ¿no? Donde nos dice, pues, la verdadera existencia del hombre, pues, es estar en servicio hacia algo, ¿verdad? Servir, ¿no? Servir, sí. Servir. Entonces, bueno, pues... Pero ahí me parece interesante detenernos, porque esto es una historia que yo no conocía, y pues hay chismecito ahí en el asunto este de la rosa y el personaje del zorro. Me parece tremendamente interesante. Y por eso es que creo más, este... Que se trata, insisto, de un soliloquio, ¿no? Lo que ocurre o lo que nos cuenta el personaje, ¿no? Algo así como una especie de reflexión que probablemente tuvo Antoine durante este accidente en el Sahara. Porque resulta que estos dos personajes, la rosa y el zorro, supuestamente habrían correspondido a parejas que tuvo este autor. Exacto. Y su primera esposa, que aparentemente sería representada por el personaje de la rosa, del principito, fue Consuelo, ¿no? Se llamaba Consuelo Zunzin, que era, si me permites... ¿Argentino? No, no, no. Creo que era salvadoreña. Sí, creo que sí. Ajá. Bueno, el punto es que esta... Consuelo habría sido esta primera experiencia amorosa que tuvo Antoine, y de la cual, pues, nos narra bastante, de una manera bastante simbólica y, digamos, hasta cierto punto también, este... Pues muy cariñosa, en mi opinión, la relación y muy llena de nostalgia. Quizá también la actitud que tiene el principito para con esa rosa. Y me parece una dedicatoria bastante interesante hacia este... Así esta persona, que es Consuelo, ¿no? Y justamente Consuelo, ella, escribe una autobiografía en la que se apropia de este personaje y dice la vida... Esta autobiografía habría sido... Es titulada Memorias de la Rosa. Entonces, ahí ella, cuando escribe esta autobiografía, pues, está apropiándose propiamente de ese personaje y diciendo, sí, yo soy este personaje. Pero, insisto, hay chismesito porque, supuestamente, este relato en el que nos cuenta que cuando el principito llegó a la Tierra y se encontró más rosales, estarían revelando, hasta cierto punto, las infidelidades que habría cometido Antoine respecto de esta... su primera esposa y por la razón por la cual habrían, en última instancia, terminado. Y luego, este personaje del zorro caracterizaría, en teoría, a una amiga y también amante de Antoine que era de Nueva York, que ella se llamaba Sylvia Hamilton. Y Sylvia Hamilton, Reinhardt, esta amiga neoyorquina, es la que le habría dicho esta frase, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Que es una de las frases tremendas y sería, supuestamente, atribuible a esta persona. Entonces, vemos cómo el texto, pues, es profundamente autorreferencial respecto del autor y, insisto, en este caso, son experiencias que nos cuenta el personaje del principito. Por lo tanto, el propio autor de alguna manera se desdobla en el personaje del principito y hace confesiones de una forma bastante curiosa de su propia vida, ¿no? Es decir, es también un ejercicio autobiográfico por parte del autor que, insisto, genera símbolos bastante curiosos y bastante interesantes sobre sus propias experiencias ante la vida y cómo se habría entendido él incluso también a cierto punto como en este personaje, como un niño que habría ido por el mundo tratando de descubrirlo y dándose cuenta con cierto dolor o con cierta curiosidad, por decirlo así también, de lo que habría dejado atrás, ¿no? Que es un poco la nostalgia que vive este personaje cuando se da cuenta de que su autopercepción como príncipe queda en entredicho cuando se da cuenta de que su su gran este riqueza que él veía en los volcanes que tenía en su planeta y y en la rosa que él tenía que creía que era súper valiosa y cuando llega a la Tierra y que se da cuenta que no lo es tanto que es una más entre las rosas que hay y que sus volcanes eran más bien pequeños comparados con los del planeta Tierra pues entonces el autoestima del principito se ve destrozado y por eso llora, ¿no? el personaje que es lo que nos cuenta ahí en el pasto entonces insisto creo que es un texto también bastante revelador a través de estos símbolos de la propia experiencia que el autor habría tenido en su vida y en este caso de sus experiencias amorosas no tan decorosas podríamos pensar Sí, esta parte de la historia que cuentas no la conocía y creo que no demerita este el relato porque creo que más bien nos abre otras vías de interpretación y también ahí me llamó mucho la atención esto de que la autografía de Consuelo habría sido Memorias de la Rosa porque pues también está diciendo de yo soy la Rosa no soy el zorro o sea y en ese sentido también como un poco denunciando de alguna manera o contando o revelando de algún modo pues la propia experiencia que ella habría tenido con Antoine pues que en todo caso es ahí curioso bueno te digo esta anécdota que cuentas pues el lugar creo que de pues demeritar la historia creo que la enriquece todavía más porque nos habla de un autor tremendamente preocupado por la condición humana y por el autoconocimiento es una exploración como dices quizá tengas razón en esto del soliloquio que está en tabla el autor consigo mismo porque es una es una experiencia de autoconocimiento de autoexploración me parece porque se trata creo también pues si es un viaje que tiene el aviador accidentado y todo y hay un viaje también del principito son dos viajeros hay un paralelismo ahí entre los dos personajes y creo que pudiéramos decir se trata también de un viaje iniciático de un viaje donde el personaje el aviador pues va a conocer sus limitaciones pero también su potencial de sobrevivencia y de y de ser capaz de entablar un lazo de amistad con un con este ser diminuto que insisto pues es un ser etéreo ya pues cada quien pudiera interpretar que representa el principito si si creo que esos dos personajes el aviador y el principito en mi opinión se tratan de un desdoblamiento del propio autor y que en ese sentido pues se trata de este de un de pues de la historia de dos formas en las que el propio autor había entendido su propia vida pero esto que dices de que se trata de dos viajeros me parece muy interesante el comentario porque si efectivamente vemos en la historia el la experiencia del accidente que tiene el aviador y de algún modo el inicio de una nueva forma de ver la vida a través de su encuentro con el principito que eso es un poco lo que nos narra esta historia el encuentro que tiene el aviador con el principito pero respecto del principito lo que estamos viendo es el final de su viaje o sea eso me parece tremendamente interesante y curioso porque así termina además la novela spoiler alert para los que no la han leído que desde acá lo recomendamos enormemente que la lean que es una experiencia que creo que debemos tener todos de leer esta novela es de esas ineludibles pero el final de esta obra justamente es el fin del viaje que tiene el principito y nos lo cuenta prácticamente todo en retrospectiva esto también es muy interesante como el principito nos está contando este su viaje y según él el viaje continúa pero que hacia donde va es tan lejos que tiene que abandonar su cuerpo dice inclusamente entonces ahí también incorpora una serie de elementos míticos religiosos muy importantes y muy interesantes que caracterizan o que asemejan a este niño a este príncipe pues con las figuras mesiánicas por ejemplo de cómo Jesús se expresa cuando tiene que trascender a los cielos y es justamente algo parecido lo que ocurre con este personaje que nos dice que su cuerpo quedará atrás como la corteza de un árbol dice esta expresión que me parece también así muy simbólica y efectivamente el narrador nos dice que pues como ya lo perdió de vista y ya no lo encuentra después pues dice pues habrá regresado a su planeta que es lo que él piensa porque efectivamente ya no logra encontrarlo pero sí lo que vemos es el fin de un viaje que es el del principito y el principio de un viaje distinto que es el del aviador sí entonces ahí creo un detalle muy muy importante sobre cómo el camino y el viaje afecta en este caso a los dos personajes de una manera muy muy importante sí esto que apuntas a mí me pareció yo me imaginé que el principito pues había descendido como dice de los cielos pues que nos remite a toda esta tradición judeocristiana bueno en otras culturas también está este hay este tipo de acontecimientos viene de ese reino y creo que encuentra su realización en la tierra en la parte material que es donde encuentra él la revelación el conocimiento y en ese sentido su reincorporación al lugar de donde vino es como reunirse otra vez con la unidad pero ahora ya con una mirada distinta con una experiencia vital que llena de sentido transformadora transformadora porque en la tierra ha encontrado su realización y lo que hace bueno si desaparece deja su su cuerpo verdad pero lo que lo que entiendo yo es que está recuperando como dice Octavio Paz esa porción de paraíso este donde pues ya su relación con la rosa en su asteroide donde vive pues va a ser completamente distinta porque ha entendido el sentido de la vida el sentido del amor también claro y esto es muy interesante porque pues el viaje del principito también insisto es transformador es no solo para el aviador resulta una experiencia transformadora el propio principito aparentemente trasciende su condición corpórea incluso y lo interesante es que el viaje que habría tenido y que nos cuenta el principito se trata de un viaje de ir conociendo distintas etapas o distintas versiones de lo que él considera que eran adultos de algún modo adultos en un sentido despectivo es decir adultos que habrían perdido su capacidad de asombro y su capacidad de ver el mundo con ojos este pues de esperanza por decirlo de alguna manera todos ellos son personajes tremendamente ensimismados envueltos en una práctica repetitiva incapaz de salir de su propio esquema todos estos personajes que con los que se encuentra el principito están tremendamente encerrados en una dinámica de la cual son incapaces de salir y justamente el hecho de que el principito y el aviador sean viajeros nos indica que no es el caso de ellos es decir que los dos están dispuestos a cambiar sus condiciones materiales a ir más allá de su situación específica y por lo tanto no son consistentes o no son congruentes con la figura de un adulto encerrado en una rutina atrapado en ella y que no es capaz de reconocerse más allá de los límites de esa propia y específica rutina si me parece bastante interesante lo que apuntas porque efectivamente el principito antes de llegar a la tierra ha pasado por otros estados otros asteroides planetas y bueno ha conocido a personajes como el rey donde el rey establece pues una relación pues todas las relaciones que tiene antes de llegar a la tierra el principito pues son relaciones asimétricas exacto porque son personajes que solamente piensan en sí mismos en su quehacer en su oficio y ven al otro como alguien utilitario alguien que les va a servir para un propósito el rey ve al principito cuando llega como un súbdito el geógrafo ve al principito como un explorador que le va a servir para diseñar los mapas este el contador pues ni siquiera lo ve porque él está empeñado en contar las estrellas igual el farolero también el farolero igualmente está atendiendo la consigna de prender y encender de encender y apagar la farola para que sea día y de noche con el con el otro me falta pues era el avaro o el vanidoso que es el vanidoso verdad el vanidoso lo ve como un admirador este y bueno todas estas relaciones son asimétricas porque no hay un vínculo este no se establece esa relación con el principito o sea no hay digamos una amistad no hay un encuentro propiamente dicho que si es lo que ocurre como hemos dicho desde un inicio con el aviador y después con el zorro exacto también justo eso me parece tremendamente interesante como los personajes que son adultos que son seres humanos digamos en esta también fábula que es esta novela porque tiene pues personajes como la rosa y como el zorro que interactúan y hablan y son tremendamente importantes en su relación con el principito pues esos personajes justamente son los que no se adecuan o no se acoplan con el digamos tipo de adulto que nos está contando el principito el principito se encuentra con casi puros adultos con excepción del aviador que comparten características muy específicas como las que comentas pero justo los personajes que no entran en esa descripción pues son justamente personajes que no son siquiera humanos como por ejemplo el zorro la rosa que se salen del molde por completo y que son necesariamente representados de forma simbólica por estas dos figuras que como dije no son casuales estas representaciones porque apuntarían en todo caso a personas muy importantes en la vida de Antoine que son justamente parejas y amantes que pues el tuvo y bueno me acordé también ahorita del personaje este el borracho que está entregado a su vicio y que bebe para olvidar que bebe etcétera entonces ellos son personajes tremendamente rotos o sea el borracho que está encerrado en una dinámica completamente absurda pero pues ensimismado está incapaz de salir de esa rutina de por qué por qué bebes pues para olvidar que soy un borracho o sea eso es una cuestión absurda pero que compromete en una rutina sin sentido en una rutina propia de una vida pues digamos ensimismada y completamente rota incapaz de evolucionar y de cambiar y de viajar en todo caso que caracteriza justamente a este primer personaje al borracho y ahora que lo apuntas pues son personajes sedentarios ¿no? todos estos el farolero por ejemplo que aunque trabaja porque prende y luego apaga cada minuto su este su farol que representa justamente estos trabajos que son parecidos a lo del mito de Sísifo ¿no? que consiste en subir esta piedra sin más y de manera absurda pues esto también representa de alguna manera uno de los refugios en los que cae la vida adulta ¿no? que es el trabajo la rutina exactamente la rutina laboral que alimenta de algún modo esta esta manera de vivir en el mundo que es pues este es lo que tengo que hacer y en esto me identifico y no soy capaz de salir de este modo de entenderme de entenderme mismo el farolero está en se entiende a sí mismo solo en ese contexto no es una persona digamos este que le tema al trabajo pero el problema que tiene es que es incapaz de entenderse de una forma diferente es incapaz de renovarse a sí mismo y ahora que lo que lo dices voy a la figura del aviador que vive una situación bastante similar a la que ha vivido el principito porque de niño dice él a los seis años dibujó este una boa que se traga una serpiente perdón una boa que se traga un elefante y lo dibuja y los la mirada de los adultos pues la este no son capaces de ver lo que pintó ese niño no para el mundo de los adultos es un sombrero exacto visto de lado si y en cambio cuando se lo enseña el principito lo primero que dice bueno este yo no quiero un una boa devorando un elefante si este entonces bueno el aviador este pues es un ha vivido una vida similar decía a la que tiene el principito porque dice el mundo de los adultos pues es bastante serio para poder establecer o entablar un diálogo una conversación con los demás pues es necesario que yo les hable de corbatas del golf del clima de la política claro entonces este y es eso digamos un tipo una especie de denuncia hacia aquello que hemos perdido la capacidad de asombro si si y de hecho también podría decirse así que es una es una crítica es un texto muy crítico respecto del modo contemporáneo de entender la vida adulta de entender la vida adulta como una especie de activo de en una maquinaria social de hecho pues la expresión recursos humanos revela exactamente este modo de entender a los a los a los adultos a las personas económicamente activas que justamente son estas personas las que tienen que estar alimentando la maquinaria social y en esa dinámica pues pierden su capacidad de algún modo de ver su propia identidad personal su propio núcleo más íntimo no que es justamente lo que nos decía Ortega al principio que justamente esas aspiraciones profundas que hemos gestado de alguna manera todos en la infancia son las que siguen alimentando en lo profundo a las personas a través de su camino por la vida adulta aunque la vida adulta parecería ser más bien una máscara para funcionar un modo de encajar en una dinámica monstruosa que despersonaliza por decirlo así y nos transforma todos en elementos materiales sin rostro prácticamente con la incapacidad de reconocerse más allá de sus rutinas ensimismadas tales como las del rey sin súbditos como las de la persona rica que es dueña de todas las estrellas y que se las pasa contándolas de manera obsesiva porque son de su propiedad según él o como pues el farolero que me parece también muy muy interesante la figura ahorita que apunta lo de la propiedad creo que también hay allí un sentido de crítica hacia esta cuestión de cómo nos hemos despersonalizado deshumanizado en el sentido de que no recuerdo ahorita un filósofo que dice pues la humanidad se perdió cuando alguien dijo esto es mío cuando entonces empiezan a apropiar de las cuestiones materiales y ahí empieza ya digamos este dinamismo social que nos ha llevado pues el capitalismo y bueno este el aviador pues no tiene un amigo y creo que que es la misma condición que tiene el principio están solos los dos personajes y están de viaje es decir están buscando que es un poco lo que comentabas tú de que el viaje representa un aspecto iniciático que los dos están buscándose de alguna manera porque se han dado cuenta de que están solos que este es el problema que comentaba también de que es el elemento constitutivo de la vida humana sí 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 y bueno nos estamos poniendo un poco serios no claro estamos siendo adultos pero eso es eso es lo que me parece que la novela tiene de potente que es capaz de llevarnos a vernos a nosotros mismos en un espejo en donde nos reconocemos quizá como el rey que no tiene súbditos o como el borracho que bebe para olvidar que bebe y nos de alguna manera nos enfrentamos a una realidad de una vida adulta que carece de sentido en todo caso sí claro y que ante el reto que representa la supuesta crítica adulta típica de que la infancia de alguna manera actúa de forma arbitraria y demás pues ese hecho de que esa arbitrariedad esperanzada en el juego parecería tener mucho más sentido que la dinámica adulta que despersonaliza a cualquiera y eso creo que es el mensaje poderoso que tiene esta novela no es decir como la infancia y la instalación ante la vida que tiene el niño es capaz de romper todos los moldes en los que la vida adulta trata de de meternos por decirlo así y en ese sentido lo que mencionas hemos perdido la capacidad de asombro la ingenuidad la inocencia el estado de gracia que tienen los niños y como dice estoy viendo aquí un pasaje cuando el zorro le explica que es un rito porque caemos en la rutina y nos olvidamos por completo de lo que dice aquí lo voy a leer es también dice que es un rito dijo el principito es también algo casi olvidado dijo el zorro es lo que hace que un día sea diferente de los demás una hora diferente de las otras y eso me parece estupendo porque vivimos la rutina la vida cotidiana y las pequeñas cosas los pequeños eventos nos pasan desapercibidos y pueden ser vistos como un milagro incluso como una epifanía que si nosotros no estamos atentos se nos escapa y se nos escapa todos los días porque todos los días creo yo que hay algo de que maravillarnos y en ese sentido quería llevar un poquito el tema también a que esta capacidad de asombro la encontramos en el arte en el arte en la poesía de sacralizar digamos o ese mundo rutinario y encontrar en los pequeños eventos revelaciones y me encontré aquí me recordó mucho un poema porque hay también una parte que me pareció bastante hermosa del principito que es cuando encuentran el pozo en el desierto y este es un poema de Jean Folien que es un francés también y se llama la música de las esferas si me permite lo leo dice iba por el camino gélido en su bolsillo tintineaban sus llaves de hierro y sin darse cuenta con su bota deshilachada golpeó el cilindro de una vieja lata de conservas que durante unos segundos arrastró su vacío helado se quedó vacilante y luego inmóvil bajo el cielo tachonado de estrellas a mí me parece este poema bastante revelador en el sentido de que sitúa a este sujeto lírico este personaje en un momento en un presente que es también algo que hemos perdido vivir el presente y el simple hecho del sonido de las llaves el tintineo de las llaves en su bolsillo y luego patea accidentalmente una lata de conservas y podemos escuchar el ruido de la lata que va rodando hasta quedarse quieta con el evento este de las estrellas como hay una correspondencia de todo de todos los objetos de todo el universo diríamos hay una correspondencia pero que si estamos desprevenidos pues nos pasa de largo no nos damos cuenta y creo para mí este también pues el principito la visión que tiene me parece que es una visión artística poética ¿no? y en ese sentido pues está decía el pasaje este del pozo pues no sé si quieras añadir algo en lo que lo busco si no pues es que me parece también muy curioso ¿no? porque creo que hemos sido también porque creo que es el elemento fundamental de la novela el darle ese peso de transformador que tiene la mirada del niño ante la vida pero no está exento el personaje el principito de los errores típicos que se pueden cometer tanto en la vida adulta como en la infancia y me parece que comete muchos errores y por eso también resulta el viaje una experiencia transformadora para este personaje en especial este encuentro que tiene con el zorro que es una de las cosas muy reveladoras por el principito que por ejemplo lo lleva a cuestionarse el modo en el que él vivió su relación con la rosa que él dice que en el momento antes de abandonar su planeta que fue algo que la rosa incluso le dijo si lo entiendo perfecto que te vayas está muy bien no pasa nada eso es un evento muy curioso pero él dice que llegó un poco hacia que le cayera mal su rosa porque era exigente era demandante era vanidosa y eso le resultó si es que no había entendido o comprendido la relación y me parece tremendamente revelador cuando el personaje del principito dice pues en ese momento no he sabido comprenderla no supe comprender como perfumaba mi vida dice esto la iluminaba exacto iluminaba y perfumaba mi vida y no he sabido comprenderla en ese momento y eso me parece también una revelación y una especie de de hacer ver que la infancia no solamente está llena de elementos positivos o luminosos sino que es capaz también de cometer errores y de errores profundos que luego la vida adulta de algún modo es capaz de situar de nuevo a este personaje en ese viaje transformador de encontrarse a sí mismo y lo curioso es que la manera de encontrarse del principito pues es volviendo a su planeta es un poco volver a su planeta para ver como lo que él tenía ahí ya era suficiente ya era bastante como para ser feliz cosa que no había entendido en ese momento que no fue capaz de comprender y que es la transformación o la transfiguración importante que sufre el personaje del principito gracias a la convivencia que tuvo con estos adultos tóxicos y con el personaje del zorro y con el labial pues que le hacen que también él madure y transforme por completo su modo de ver la vida si claro si vuelve a su planeta con otra mirada si claro transfigurado por completo incluso abandonando su propio cuerpo y en ese sentido creo que también el similar proceso vive el aviador es un proceso también de transformación en su relación con el principito cambia su modo de ver la vida el mundo porque en un principio el desierto a él le parecía algo terrible un sitio de muerte y al final si nos damos cuenta el desierto cambia y se vuelve un lugar bello dice aquí que hermoso es el desierto añadió el principito y apunta el aviador era verdad siempre me ha gustado el desierto uno se sienta en una duna de arena no se ve nada no se oye nada y sin embargo algo resplandece en silencio y este episodio me causa mucha emoción porque va en el sentido este de la epifanía de la revelación de ver el mundo como si lo vieras por primera vez como si el mundo se inaugurara de nuevo y me parece bastante hermoso este pasaje es un pasaje muy bonito la verdad esto de que algo resplandece me parece muy interesante como o sea las condiciones materiales no lo son todo y esto es algo tremendamente importante de la situación en la que se nos está describiendo como la belleza puede ocurrir es porque no está originada o no está producida exclusivamente por las condiciones materiales es decir el ser humano incluso en las situaciones materiales más extremas es el mensaje que se nos está queriendo dar acá es capaz de encontrar la belleza más íntima de su ser caracterizada por la libertad y por la capacidad de revalorar su vida incluso en esa situación y es que lo que apunta también es que vemos con los ojos y no con el corazón y si lo esencial se ve con el corazón sí porque ahí en el desierto no hay nada más que desesperación y aún así es capaz de surgir algo hermoso y lo que pasa también es que creo yo que como apunta el principito buscamos sin saber qué es lo que buscamos y vamos por la vida pues a ciegas a ciegas y me parece un mensaje también bastante esperanzador lo que dice el principito porque están en el octavo día el viajero ve que ya las reservas de agua ya no se le agotaron y el principito le dice en algún lugar del desierto hay un pozo siempre hay un pozo y van los dos ya en esa amistad entrañable que han establecido y van a buscar el pozo y lo encuentran y no es un pozo común como era propio encontrar en el desierto del Sahara sino que era un pozo con brocal y con polea y con un cubo para el agua un pozo digamos bastante peculiar a mitad del desierto completamente dispuesto para ellos entonces encuentran el pozo y dice el principito tengo sed de esta agua dame de beber y comprendí lo que él había buscado y este pasaje también se me hace bastante magnífico extraordinario dice levanté el cubo hasta sus labios bebió con los ojos cerrados vemos como vive ese presente no ese momento y dice era dulce como una fiesta esa agua era algo más que un alimento había nacido de largo camino bajo las estrellas del canto de la polea del esfuerzo de mis brazos vemos como está todo en correspondencia era buena para el corazón como un regalo cuando era niño la luz del árbol de navidad la música de la misa del gallo la dulzura de las sonrisas daban de esa forma resplandora al regalo de navidad que yo recibía los hombres de tu planeta dijo el principito cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y no encuentran en él lo que buscan no lo encuentran contesté y sin embargo lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua creo que es tremendo esto que has leído este me parece brutal si 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 creo que resume bastante el mensaje tan poderoso que tiene la novela este pasaje si dice por supuesto contesté y el principito añadió pero los ojos están ciegos hay que buscar con el corazón es tremendo de nuevo la frase está del zorro que lo esencial está oculto a los ojos que si no que hay que verlo con el corazón y en ese sentido creo también que vivir ese presente es tratar de suspender el diálogo con el mundo exterior porque en una parte nos dice también una crítica hacia el lenguaje que dice el lenguaje produce malos entendidos exactamente entonces no podemos confiarnos de explicar el mundo a través del lenguaje a través de los ojos sino a través del corazón de sentirlo de vivirlo exacto y como en este caso insisto una de las tremendas paradojas que este libro trata de recuperar y de poner sobre la mesa es como la situación o las circunstancias materiales específicas de cada persona son incapaces de satisfacer el alma humana porque el alma humana está hecha no para digamos rellenarse con elementos estrictamente materiales sino que está fundada en una aspiración básica espiritual esperanzadora que por desgracia no puede satisfacerse a través de ni de 5000 rosas ni de todos estos elementos sino que se satisface a través de esta mirada que incluso cuando no ve nada pues surge algo hermoso que esto es lo que nos están contando que ellos mismos fueron capaces de encontrar en el desierto creo que no hemos ni arañado todavía esta novela y todos hay muchísimos elementos que comentar cada pasaje creo que está lleno de estos elementos simbólicos de mucha sabiduría de una visión muy transparente y muy lúcida de la condición humana y de cómo la condición humana se ve puesta en crisis y puesta patas arriba en situaciones de lo más cotidianas y de lo más inusitadas en el sentido del principito me parece una novela tremendamente buena para reflexionar acerca de la existencia humana y de cómo se despliega esta existencia en la vida cotidiana en la vida de un adulto y especialmente en la vida de un niño a cualquier adulto le invita o le lleva a repensar cómo ve el mundo un niño y eso creo que transforma por completo la visión que podemos llegar a tener de nuestra propia vida y de la de los niños que todavía están viviendo esta pues esta etapa de la vida sí es de efecto y bueno pues la idea es si no la han leído leanla es un libro imprescindible es un libro que hay que leer más de una vez en la vida y pienso que está repleto de filosofía creo que está repleto de esta reflexión profunda acerca del propio autor sobre su propia vida y creo que con una mirada muy lúcida es capaz de llevarnos de la mano a nosotros también a ver nuestra propia vida y nuestra propia condición existencial sí claro por supuesto porque sí es un viaje es una invitación a hacer un viaje hacia el interior de uno mismo exacto verdad una autoevaluación etcétera y es algo que a veces evadimos claro sí sí claro pues bien este sin ánimos de ser exhaustivos nos despedimos y les agradecemos por habernos escuchado te agradezco Javier por la conversación muchísimas gracias por la invitación interesante y enriquecedora conversación pues les invito a quienes nos han escuchado a que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de Radio Guas a través también de Facebook Instagram YouTube y TikTok ahí estaremos compartiendo mucho más contenido y esperamos verlos en próximos episodios de nuevo gracias Javier y nos veremos en un próximo episodio esto fue El Orden del Caos un espacio donde hablamos de cine series libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica un programa de la Facultad de Filosofía y Letras conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar El Orden del Caos donde la única condición es pensar hasta la próxima un próximo episodio